Noticias a tiempo punto de Subtitulado por Jnkoil No, 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 no No, 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 no La foto de la familia del niño Porque el niño estaba mintiendo Pues, el sistema de protección Tiene que estar articulado Tiene que estar fortalecido Pero real y efectivamente No a conveniencia mía Sino a conveniencia de los niños y las niñas del país Hay funcionarios dentro de mi Ahí está grabando Qué bueno coger la carretera Sí La de las bandaleras Para que no se ve el vehículo No, porque tiene que subir la cámara Y alejarse del vídeo Grabe bien Él te dice que gracias José Manuel Castillo Ajá Ah, pero que imagínate Una tipa que en su vida nunca había Le había puesto la mano Está bien, está bien Un poquito la mano, ya yo grabé la ropa Le había puesto la mano, ya yo grabé la ropa Claro, yo grabé la ropa Y ahora voy a ponerlo Y ahora voy a ponerlo Gracias 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 Detrás de la noticia Esteban Rosario Detrás de la policía No, no se peca más Una foto ganadora, dale, huye Vamos a hablar con la mitad Que no lo va a cesar a, eh ¿Vamos? Sí, sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.